Muy buenas tardes, hoy es jueves, jueves 21 de septiembre de este 2017 y estamos en el pueblo de Colucán, en Dizúcar de Matamoros venimos a traerles algunas despensas a las gentes necesitadas y vean, estos son parte de los daños que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre hay una gran necesidad aquí, es una población muy necesitada hay muy pocos pobladores, está a un lado de la comunidad de San Carlos aquí en Dizúcar de Matamoros, donde está el balneario, vean, vamos a recorrer aquí hay otra vivienda que tiene daños severos aquí vean la barra, la parte de arriba, aquí vienen algunas personas fueron unos daños muy severos y aparte es una zona totalmente olvidada en su momento Antonio Gali, en su carácter de gobernador de Puebla dijo que ya habíamos salido de la pobreza, recientemente lo dijo y vean, son comunidades muy apartadas del estado del municipio más bien, del interior del estado y vean aquí, aquí están unos compañeros con los que trajimos la brigada pero bueno, vamos a recorrer vamos a recorrer esta calle que ni siquiera tiene nombre para ver los daños que ocasionó los dos sismos que sufrimos el 19 de septiembre 32 años del sismo de 1985 que hay un predio en construcción vamos avanzando no hay ni una sola calle pavimentada y aquí podemos apreciar también en esta casa las afectaciones aquí dice en mi hogar el paso, piso firme y vean las afectaciones que también sufrió aquí hay otra enfrente de esta casa hay una construcción y vean como fue afectada vean sus ventanas la parte de abajo ahí vamos a dejar la transmisión vamos allá con los compañeros con los que venimos a entregar las despensas y ahorita volvemos a hacer otra transmisión